Una intensa movilización policíaca se presentó la tarde de este domingo en la colonia La Palma, donde una fuerte riña dejó como saldo cuatro personas lesionadas por arma de fuego y una más golpeada, por lo que se activó el Código Rojo. Elementos de la Policía Municipal, Grupo Groms, así como agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se trasladaron hasta la calle Cola de Pescado alrededor de las seis de la tarde, donde detuvieron a tres personas. En el domicilio marcado con el número 125 de la mencionada calle, se encontró a un sujeto de nombre Luis Alberto Macías Gómez, de 38 años, con golpes en su cuerpo, por lo que fue trasladado al Hospital General por una unidad de la Humanitaria Cruz Roja. Cabe mencionar que a dicho hospital llegaron cuatro personas más del sexo masculino heridas con arma de fuego, los cuales se desconoce su identidad, personas que aparentemente participaron en dicha riña. Las autoridades dieron recorrido por toda esa colonia en busca de más agresores, sin embargo, no se detuvo a nadie más, por lo que las investigaciones continuarán. Para RCG informó, Carlos Hinojosa.